Música Recorriendo por diferentes pueblos, caceríos, villaurios Visitados a nuestros hermanos del campo Que labran la tierra Para ustedes nuestros cariños A nombre de los ingenieros Ingenieros de Huancayo De Armutio Gabriel El popular Milpito Y de la mano con Charlie Román ¡Ajajá! 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 Y ahí está su esposa Dominicana Quispe Mira cómo bailan los hermanos Julio, Jesús, Aurelio, Gabriel En Buen Cayo Acá, 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 acá ¿Dónde está la cervecita? Paso el hielo, una caja, una bomba Como se toman vites, sí o no Miguel Selva y Liliana Selva Para la linda, tocando y bailando Y nos vamos a la casa de Gerardo Inostrosa Y María Antonio En Marcaballe, Carapongo A bailar, Riquín, Santiago Y siempre con los ingenieros Ingenieros de Bancayo Bailando, bailando, bailando Santiago, Santiago Es el pasito, es el pasito de los ingenieros Vamos, vamos, vamos Armutio Gabriel El popular virgindo Toca, toca, toca Y para Rocío Toscano Mesa 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 Gracias por ver el video